Cibila es una pequeña cebra adoptada por una familia de caballos. Hola. Chicos, Cibila. Qué feas son las mayas. El primer día de cole sus compañeros se ríen de ella, porque es diferente. ¿Será capaz Cibila de despertar su fuerza interior y ganarse el respeto de sus compañeros? ¡No lo cogerás! ¡Dame mi león! ¡Ya está aquí el circo acabado! Una gran aventura con su amigo Karino hará que se adentre en el mundo del circo, donde encontrará la confianza que estaba buscando. Ven a conocer a Cibila y el poder de sus rayas. Una historia acompañada de tres cortos para celebrar la diversidad. Cibila y el poder de las rayas. 7 de febrero en Cines.